Sabor Patoa, las mujeres que comisan, ya se mueven, sabor Patoa, los mujeres que comisan, ya se mueven, sabor Patoa, los mujeres que comisan, ya se mueven, este caballo va suelto sin herradura, para que a todos los traves son de la ruta, los niños vienen desde la cuna, a ver le pasa lo real que es para que no tengo la cura. Dale prieta, afínca y afrieta, pa' que tú sientas el pique de esta pimienta, pa' la plasquita con suegos de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la milla, tú no eres la pistola, no lo bailes osa, no eres tu cuerpo porque tú veas como osa, pasando solo por muchos kilometrajes, en sentido de tigreaje. Dale de lao, tú tienes el síndrome sabor amelao, este tigre ahora sí que va a ser llegado, pegao. Gracias por ver el video.